La gente está cansada de las mentiras, de los engaños De hombres que han gobernado y nos han hecho bastante daño Necesitamos un cambio que acabe con nuestra inquietud Tenemos la alternativa en nuestra juventud Un hombre que solucione nuestros problemas Un hombre con eficiencia y honestidad Un futuro diferente al pasado y al presente Le toca a la juventud la oportunidad Un hombre que garantice la paz del pueblo Un hombre que represente seguridad Un futuro diferente al pasado y al presente Le toca a la juventud la oportunidad Muchos han hablado, mucho han prometido Unos gobernaron y sus promesas no han cumplido Hay una esperanza, hay una salida En nuestra juventud se encuentra ya la alternativa En nuestra juventud se encuentra ya la alternativa Un hombre que solucione nuestros problemas Un hombre con eficiencia y honestidad Un futuro diferente al pasado y al presente Un futuro diferente al pasado y al presente Le toca a la juventud la oportunidad Un hombre que garantice la paz del pueblo 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 Le toca a la juventud la oportunidad